¡Hey! ¡Hola! Amigos y amigas, yo soy Nipop. Bienvenidos o bienvenidas a un buen regreso a todos y todas en mi canal. Y nuevo video, en este video te hablo de cómo celebraron los nuevos meses de su hija Vida Isabel Natalashira Fipina, también junto al cumpleaños de su hermano más grande. Y así de sorpresa, cómo celebraron con un pastel el cumpleaños de su hermano y que su hija Vida Isabel hace nueve meses. Y aquí se ve en brazos de su hermano viendo el pastel que le hicieron para el hermano que cumple el cumpleaños. Y así, la noche, festejaron estos dos momentos muy especiales de que su hija Vida Isabel hace nueve meses. Y aquí muy emocionados todos los hermanos juntos y fue una sorpresa muy linda de Fipina y Natalashira. Y así se ve la emoción de cómo están felices de que celebraron y festejaron juntos este momento muy especial. Y así se ve muy emocionados todos de celebrar estos dos eventos. Y muy emocionante aquí toda la familia juntos. Y muy maravilloso este momento muy especial que pasaron todos juntos. Y una foto final de todos los hermanos con su papá juntos. Muy, muy linda. ¡Ey! Gracias a todos y todas por ver este video. Si te gustó, gracias por ver este video. Dale like o comenta. Si quieres, se suscríbete a mi canal. Y recuerda, activa la campanita. Así que cuando llegue un nuevo video lo puedes ver enseguida aquí en mi canal, Irini Pop. Y ahora nos vemos a la próxima vez con otro video. Un saludo y un abrazo a todos y todas. ¡Chau chicos y chicas! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!